No lo sabes ¡Ay Dios! El Dream Team El Dream Team El Dream Team mira 16 a 0 a 1 meter Ya esta Ya esta ¡Ay Dios mira! ¡Ey! 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 ¡Tiro pelota! ¡Tiro pelota chino! ¿Quieres que la tire para arriba? ¡Ey! ¡Ey! El chino quiere matar al camarero ¡Ey! ¡Rafaio! Ya falla, falla todo Deja Pues mira pa'ca y todos! Todos pa' tra' Y ya le vamos. ¡Eso! ¡Eso es amigo! ¡Eso es miyo que no te lo da como un! ¡Eso es mío que no te lo da como un! La gente está jugando a la vizcante Ya lo vi, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tá bueno! ¡Tá bueno! ¡Tá bueno! ¡Ey, o que es esto? ¡Lirando la mano a la barriga mismo! ¡Cuáles estáis! ¡No sé, no sé! ¡Ja, ja, ja! Si ustedes esperan pasar un puto allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No prendes todo! ¡No, no, no! ¡Facilito, ¿lo viste? ¿Estás solito ahí? ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Esto me pido, me pido Adelante Adelante En serio, yo voy a poner este Youtube hoy ¡Adiós! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Bomba! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Está tuyo! ¡Eh! ¡Oh my God! ¡Lo vio, boludo! ¡No vaya picando! ¡No vaya picando! ¡No vaya picando! ¡No! ¡No caminaste! ¡Corriste! ¡Corriente! ¡Tú and I got a tres limpos! ¡Vamos con el elst reconciliado! ¡No voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Se volvió a hacer el toro por los putos! ¡Se da el pie y yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tras! 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 ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡Ambros! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta eso! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay que bajar ahí, ¿no? ¡Venga, la hoja! ¡Venga! ¡Y el chino que me da todos los puntos, ¿eh? ¡No hay que estar jugando ahí! 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 ¡Dale, dale! ¡No hay que estar jugando ahí! ¡No hay que estar jugando ahí! ¡No! ¡Cinco puntos! ¡No, un poco más! ¡Qué guapo! ¡Ja, gü concealed! ¡Ay! ¡Está tan raro! ¿Te quieres mismo? No, 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 no. Ya, 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 ya.